El negro es el rey de la noche. Para pintar tus uñas de negro, y que queden perfectas no te pierdas estos pasos básicos de manicura. Lima tus uñas en sentido horizontal para darles forma cuadrada o redondeada. Para un maquillaje de Halloween puedes dejar las uñas más largas pero no para el resto de ocasiones si quieres un look elegante. Aplica el esmalte en cada uña, primero un trazo en el medio de la uña y luego en los lados. Corrige imperfecciones con ayuda de un quita esmalte y deja secar bien. Para un color intenso y duradero, puedes aplicar siempre doble capa de esmalte. Ya tienes listas tus uñas negras. Pero, ¿cómo llevar las black nails? Completa tu look de maquillaje total black 1. Ojos prueba con un look total black con una base de maquillaje natural que dé protagonismo a los ojos. Crea unos ojos ahumados o smokey eyes con sombras negras, y perfila con eyeliner o lápiz de ojos negros. El toque de máscara de pestañas negra que no falte signo de exclamación 2. Labios. Puedes completar el look de maquillaje con unos labios color negro, en mate o brillo. 3. Pedicura al igual que las manos, también puedes pintar las uñas de los pies con esmalte de color negro. Manicuras negras que te servirán de inspiración lisas en mate o brillo, con detalles y dibujos. Atrévete a cambiar. Aldearec clubitos. 5. Y, 0. 6. 6. Y, 0. Y, 0. 8.